Una mala y otra buena. Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el estrés al cual está sometido el SIN por cuenta del atraso en la ejecución de múltiples proyectos de generación, y ello ha venido presionando el alza de precios de la energía en bolsa. De hecho, en 2023 solo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Columna de Amir Caracosta El mes de noviembre se nos vino con dos noticias de gran impacto para el sector energético del país, una mala y otra buena. Comencemos por la mala. Esta corrió por cuenta del IDEAM, oficializando el atendimiento del fenómeno del niño. Así lo ha establecido su directora, Ghisliane Echeverri, al advertir que se cumplen los criterios técnicos para esta declaratoria oficial. La otra noticia, la buena, tiene que ver con el desplome del precio de la energía en la bolsa. Después de superar el precio de escasez, según XM, la empresa que administra el mercado mayorista, su cotización pasó de 1.479,18 kWh el 24 de octubre a 371,72 kWh el 29 del mismo mes. Ella se explica por dos factores. El primero de ellos, la entrada en operación, otras dos unidades para completar 4 de 8 del megaproyecto de generación de hidroituango y la repotenciación de la termocandelaria. Estas dos nuevas turbinas en operación, en primer caso, se incorporan al Sistema Intercontinental Nacional SIN 600 MW de potencia adicionales. Por su parte, termocandelaria amplió y modernizó sus plantas, las cuales pasaron de dos unidades de ciclo simple a tres en ciclo combinado. Ellos se trajo con una incorporación de 252 MW adicionales al SIN. Sumados, estamos hablando de una mayor oferta de energía de 852 MW, lo cual permite contar con una capacidad instalada de generación total de 19.929 MW de potencia. Esta mayor oferta de energía viene a aliviar el estrés al cual está sometido el SIN, por cuenta de la trazo en la ejecución de múltiples proyectos de generación, y ello ha venido presionando al alza los precios de la energía en bolsa. De hecho, en 2023 solo ha entrado en operación el 16% de la nueva generación de energía que se proyectó. Deberían haber entrado 6.608 MW de nueva capacidad, pero hasta la fecha solo se han conectado 1.062 MW. Bien dijo la gerente del mercado de energía de XM y Cecilia Maya que las estadísticas no ayudan. Hoy por hoy, gracias a la entrada de la operación de esa mayor capacidad de generación, el margen de maniobra entró perta y la demanda pasó del 2.7% al 5%, que sigue siendo estrecho. El segundo factor que explica la caída en picadas de los precios de la energía en bolsa radica en el comportamiento de las precipitaciones en el último mes y el subsiguiente aporte hídrico a los embalses, según las declaraciones del director ejecutivo de la ANDEC, Alejandro Castañeda. Mientras que en septiembre, en los primeros 15 días de octubre, veníamos con unas lluvias que correspondían más o menos al 53% de la media histórica. Es decir, si se saca el promedio en los últimos 50 de septiembre, estábamos al 50% de ese promedio. Entonces estábamos muy bajitos. Hoy en día subió y estamos como al 75%. Entonces digamos que está llegando un poco más de agua a los embalses y los agentes hidráulicos lo que hacen es aflojar los precios y comenzar a disminuir el valor del precio de la bolsa. Si algo caracteriza el precio en bolsa es su volatilidad y a ella nos tendremos que atener. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que es que la tarde contiene es la espiral para el ciste.